Esri, Sadguru, Siddharameswar Maraj. 130 charlas. Charla 75. Narayana, juega, en todas las formas. Todo, es energía de vida, y nada más que energía de vida. Cuando la energía de vida, o Chaitanya, se expresa, se vuelve viento, o bayú. Nosotros pronunciamos salutaciones, al dios del viento, salutaciones al dios fuego, salutaciones al dios del agua, o salutaciones al dios de la tierra. Cuando Chaitanya se expresa, le damos muchos nombres. Eso que es proveniente de algo, es esencialmente de la naturaleza de esa cosa de la que proviene. Eso que es manifestación de la vida-energía, es sólo energía de vida. La esposa y los niños, son todos sólo energía de vida, pero los llamamos de ese modo, como ilusión o maya. Esto, la esposa, los niños, etc., es algo conceptual, y por lo tanto, es llamado maya. Eso entonces también se llama individuo, o jiva. Esto significa, que toda esta ilusión es falsa. Dentro de eso falso, hay algo bueno, y algo malo. La gente incluso dice, que un ornamento dorado, es bueno, o malo. Este hábito de llamar a las cosas como buenas o malas, se aplica incluso a la cosa básica, a la energía de vida. La vida-energía, o energía de vida, es lo básico, por lo que recibe varios nombres. Una mujer, es llamada hija, esposa, esposa del cuñado, hermana del esposo, esposa del hermano, hermana, tía, tía materna, tía paterna, abuela, bisabuela, etc., etc. ¿Qué es todo esto? Sólo una cosa, una mujer, llamada por muchos nombres. Dios toma muchas formas, y el que conoce este hecho, es llamado un aspirante. Las imágenes doradas o de oro, del dios Kandova, y las imágenes de un cerdo, son iguales, cuando se considera el oro, ya que su precio por gramo, es el mismo. El precio está relacionado con el metal básico, y el valor que se le da al metal básico. El valor real, está relacionado con la cosa original, sea el oro, o la fuerza de vida. Esa cosa, está hecha para asumir varias formas, y todo el juego continúa. Es una broma, es una diversión, es un juego de imaginación, que se da en los tiempos muertos, o de ocio. Es una actitud lúdica, una idea de diversión. No hay consideración, de si hay ganancia o pérdida, o de si es bueno o indeseable. Es sólo regocijo de la conciencia. No hay necesidad de sentirse triste o feliz, por eso. Es sólo un estado de ánimo alegre, de la conciencia. Sin embargo, uno que toma esto seriamente como verdad real, cae, en un océano de sufrimientos. Las cosas y los números, son conceptos emocionales simbólicos. Cualquier cosa, persona, o escena en particular, no tiene realidad, pero el que lo toma como real, es un tonto. Realmente, él está totalmente loco. Tal locura, de considerar a Maya como a las realidad, es destruida, al estar en la compañía de los santos. Entonces, uno disfruta completamente, a Abrahamán. ¿Qué significa esto? Significa que uno permanece en el estado que está en la base de toda experiencia, y sin embargo, él es sin cambio. El orfebre, o joyero, estaba interesado en el precio del oro. Él no estaba interesado en si la imagen era de un dios, o de un cerdo. Este, es el punto de vista de un hombre sabio. Ilusión significa el cambio de la forma de las cosas. Uno que ve la conciencia singular en cada ser, es un santo. Esto, creer que la forma y la apariencia, es lo real o verdadero, es la ilusión de Gatotkaj. Gat, significa forma. Yutkaj, significa lo mejor, o verdadero. Cuando algo que aparece, se toma como verdadero, o real, eso es ilusión. Aquí, Gat, es nuestro cuerpo. Los pensamientos tales como, nosotros somos nuestro cuerpo. Este cuerpo es mi propio ser. Yo soy tal como aparezco corporalmente. Es nuestra ilusión. Eso es Maya. La utilidad de mi cuerpo, las características sobresalientes de mi cuerpo, y el concepto de que este cuerpo es útil para mí, es ilusión. El que hace todo, con la idea o con conceptos tales como, en el futuro voy a ser beneficiado por este cuerpo, y que para ese futuro tengo que hacer un trabajo duro, ya que quiero disfrutar de todos los placeres, está enredado en la Gatotkaja Maya, o la ilusión del cuerpo como verdadero. Toda esta ilusión, ha surgido, ha surgido de gata, nuestro cuerpo. En las historias antiguas, el señor Krishna les dijo a sus devotos, no tomes nada nuevo. Las cosas viejas que tienes, son verdad. Aquí, viejo, significa aquello que es lo primero, o la cosa original, que es el uno permaneciendo en todo. Ese es Brahman. Quédate con eso. Gatotkaja, le dijo a la gente, que tomara ropa nueva y nuevos adornos, y que le dieran sus ropas viejas y sus viejos ornamentos. La gente se llevó las hermosas ropas nuevas y los nuevos adornos, con avaricia, y le dio toda su ropa y adornos viejos. Después, sucedió que milagrosamente aquellos que tomaron las cosas nuevas, sufrieron de varias maneras. Sus manos y pies, fueron dolorosamente restringidos. Muchos se enojaron, y muchos perdieron su memoria. En algunos casos, la ropa alrededor de sus cuerpos, se volvió invisible, y se quedaron desnudos. Los turbantes para la cabeza desaparecieron, algunos perdieron sus prendas superiores, la mitad de los adornos desaparecieron, y algunos, al estar desnudos, comenzaron a esconderse y correr de aquí para allá buscando estar a cubierto. Por lo tanto, todas esas personas estaban avergonzadas. Cuando esas personas intercambiaron sus ropas por otras nuevas, el señor Krishna estaba dando una advertencia desde cierta distancia, siendo invisible, y que era la siguiente, la gente no debe aceptar las ropas nuevas, que son todas ellas, las trampas de Gatotkacha. Él, el señor Krishna, les advirtió que no deberían regalar sus propias cosas, y que Gatotkacha los estaba engañando, poniendo su malvado o malévolo hechizo sobre ellos. Sin embargo, la gente no escuchó su consejo, y fueron así ridiculizados. Realmente, la cosa más antigua, es nuestro propio sí mismo, que es anterior a cualquier experiencia nueva. Ese, es el oro que no se debe abandonar. Ya sea viejo o nuevo, todo es sin duda solo la energía de la vida. Pero no te dejes engañar por lo nuevo, debido a su novedad. Lo que se forma, es perecedero. El señor Shiva le dijo al demonio Vasmasura, que le trajera diariamente algunas cenizas. El significado de esto, es que a Shiva le gusta todo cuando se quema, y se convierte en la sagrada energía vital. El mundo entero que es visto, entra al final, en el gran dios Mahadev, o Shiva. Ahora, la ciencia moderna cree que el aire, es el origen de toda la vida. No han buscado más allá de eso. Hay brahman más allá, pero la ciencia no puede acercarse más a través de la química. Cuando dos se unen, se forma una tercera cosa. Cuando un carpintero y la madera se juntan, se hace una silla. Ahora, este poder del hombre, se llama Vajigari, el poder de crear cosas nuevas. El poder creativo que los demonios practican, se llama Uodumbari. Y el poder de Dios para crear este mundo, se llama el poder creativo. El que derrota a los tres, se llama conocedor de brahman. Todo el poder para construir o crear cosas nuevas, es en cierto modo, el poder del mesmerismo, o de la sugestión, o del encantamiento. Es un arte, crear ilusión ante los ojos de las personas. El que toma estas formas creadas como reales y permanentes, es un tonto. Él, está destinado a nacer y morir, una y otra vez. Quien no queda encantado por los tres tipos de creación, es como Dios todopoderoso. Quien conoce los tres procesos de la creación, va más allá de ellos, y se sienta en el trono de Paramatman. Baba, significa un océano que ha sido creado, y tú eres un pez, en ese océano. Evitando el cebo, o no picando en el anzuelo, deberías ir más allá del océano. Si el pez piensa que él es océano, entonces él es océano. Él está hecho de agua. Quien sabe que todo lo que se ve, ha nacido de Paramatman, está libre de esta ilusión. Saber y entender esto, es conocimiento correcto. Cuando el rey Hanaka entendió este conocimiento correcto, se sintió feliz. Cuando uno conoce a un hombre sabio, uno debe hacerle las preguntas correctas, y aprender. Entonces, esa persona es inteligente, porque obtiene su propio bienestar, haciendo las preguntas correctas. El rey Hanaka preguntó, por favor, explíqueme qué es Brahman, quién es llamado Brahman, Vasudeva, Paramatman, Narayana, etc. Eso de lo cual todo esto ha sido creado, se llama Brahman. La palabra Padarta, en sánscrito, tiene un significado especial. Pada, significa el término, o la palabra. Y Artha, significa el significado, el significado del término. Todos estos por los que Hanaka estaba preguntando, se refieren a Brahman. Ese, es el Artha, el significado del término. Como no había una sola palabra que nos diera el significado de la cosa primordial, o energía de vida, fue llamado Brahman, y el hombre estaba satisfecho con esta sola palabra Brahman, que completa todo lo que se intentaba decir. Los términos Krishna, Bhagavan, Vishnu, etc., son todos, los nombres de esta única cosa primordial o Brahman. Ahora, escucha la naturaleza, de esta única cosa. Eso que está llenando completamente todo en el universo, como la base de todo, es llamado Narayana. Los Rishis, o sabios, que están bien versados en los Vedas, lo llamaron Narayana. El sabio llamado Pipalayan, dice, oh, rey, la causa primordial de este universo, es Narayana. Cuando él es no existente, el universo se disuelve. El que existe, se mueve y está lleno de alegría, dentro del cuerpo, es Narayana. El que crea el cuerpo, y permanece en él sin ser afectado por él, es Narayana. ¿Cómo fue acaso creado este mundo? Te lo diré. El que duerme, el que sueña, el que ve las cosas en el sueño, y conoce el mundo que es visto, es Narayana. Tan pronto como Narayana se convirtió en espacio, él estaba allí despierto, y el mundo vino a existir. Ya sea por una duración breve, o por un tiempo prolongado, Narayana es la experiencia del estado de vigilia. Esa experiencia, no sucede porque sea deseada, o porque no sea deseada. No desaparece porque no se quiera, y no ocurre de ninguna manera dependiendo del deseo del experimentador. El mundo aparece y desaparece, como un fenómeno natural. Sepa, que el experimentador de todo esto, es Narayana. El que dice que el sueño es falso, es Narayana. El que dice que el sueño es ficticio, el que conoce la conciencia en el estado de vigilia, y el que está plenamente consciente de la felicidad del sueño profundo, es tan solo Narayana. Eso que reconoce a todos los estados, y todas las experiencias, también es llamado el sí mismo supremo, o para Madman. Él es, el más alto brillo de conciencia, la suprema enseidad sin forma, o para Amapurusa. Él es, el Narayana omnipresente. Ahora escucha, la manera fácil de realizar el estado de Graman. Mira eso que es total, eso que es completo. Ese para Madman, está en el sonido on, que está en ti. Eso por cuyo poder funcionan la mente y el intelecto, es para Madman. Este Narayana, brilla como una estrella, dentro de ti. Narayana, es la vida en todos los seres. Él es, el motor de todos los seres. Él está despierto, en el sueño profundo, así como en Samadhi. Él es llamado, el señor del mundo, o Haggadesuar, o Haggadisa. El que ve este mundo, es el señor del mundo. Él, es el señor primordial, o Adi, Isa. Si él no existe, el espacio vacío en la nariz no podría oler ninguna fragancia. Él, por cuyo poder dices, yo soy, es Narayana. El que nos protege, es Dios Narayana. Narayana, es el hacedor de todas las acciones. 10 11 3 12 13 14 16 15 17